Hola, bienvenidos a All Spanish. Soy Brenda, tu profesora de español. Vamos a ver el objeto directo y el objeto indirecto y los pronombres que usamos en español. La clase de hoy fue inspirada por Sean, uno de mis estudiantes. Bueno, Sean estaba buscando una frase en el traductor de Google, ¿sí? Y él quería traducir, I gave it to him, ¿verdad? Y bueno, estas son las traducciones que Google le dio, ¿no? Lo di a él, lo di a él, ¿ok? Tenemos un lo, ¿verdad? Aquí lo di a él. Y después Sean estaba un poco confundido y entonces escribió, I give that to him. Y esto es lo que Google le dijo que era la traducción. Le di eso a él, ¿ok? Y ahora tenemos un le. Entonces, Sean me preguntó, Brenda, ¿por qué lo, sí? ¿Por qué lo aquí? Y lo significa it, ¿no? Está reemplazando it. Y por qué en la segunda opción dice le. Muy bien. Y eso es exactamente lo que quiero explicarte ahora. Quiero empezar por decir que lo y le son pronombres, ¿ok? Lo que significa es que un pronombre va a reemplazar a otra cosa, ¿sí? En una oración. Como decía Sean, lo está reemplazando a it, en este caso, sí, es correcto. Y le está reemplazando a him, en este caso, ¿sí? Vamos a ver exactamente cómo funciona. Entonces, lo y le, como son pronombres, no tienen un significado específico. Su significado depende de qué es lo que están reemplazando en la oración. ¿Sí? Le damos el meaning, el significado, dependiendo de lo que estamos reemplazando. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, porque te voy a enseñar qué es un objeto directo, cómo lo podemos encontrar en una oración y luego vamos a ver cómo lo reemplazamos con los pronombres. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el verbo en esta oración? Juan da un regalo a Pedro. El verbo es da, to give, ¿no? Juan gives a present to Pedro. Muy bien. La pregunta que quiero hacerte a continuación es ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Sí? Who gives? ¿Quién da en esta oración? Juan. Juan es la persona que da, ¿sí? Que realiza la acción. En este caso, sabemos que Juan es el sujeto. Juan is performing the action of giving. ¿Verdad? Juan es el que realiza la acción. Entonces, la siguiente pregunta es ¿Qué da Juan? ¿Qué da Juan? What is Juan giving? In this case. ¿Qué da Juan? Un regalo, ¿verdad? He's giving a present. The present is what he's giving. Es lo que Juan está dando. Un regalo. Entonces, un regalo es el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? Es el objeto, ¿sí? O la persona también puede ser. Que está directamente, ¿sí? Modificada por el verbo. ¿Sí? Y cómo podemos encontrar el objeto directo en una oración? Es preguntándole al verbo qué más. Verbo más sujeto. Así es como encontramos cuál es el objeto directo, ¿sí? Es el objeto que está directamente afectado o modificado por el verbo, ¿sí? Por ejemplo, si en vez de un regalo, Juan compra flores para Ana. Muy bien. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo es compra, ¿verdad? Ahora Juan está comprando. He's not giving, he's buying. Juan is the same person, el sujeto es el mismo, ¿verdad? Juan es el que compra las flores. Muy bien. ¿Y qué compra Juan? ¿Qué compra Juan? Juan compra flores. Entonces, aquí puedes ver que flores, flowers, he's buying the flowers for Ana. So, what is he buying? He's buying flowers. Las flores aquí es el objeto directo. Muy bien. Entonces, el objeto directo es que más el verbo más el sujeto. Es como lo encontramos. ¿Sí? That's how we find the direct object. Perfecto. ¿Me sigues? Dame un like si hasta ahora entiendes esta lección. Muy bien. Así vamos a encontrar el objeto directo. Después vamos a ver una opción con una persona, ¿sí? La siguiente pregunta es, ¿a quién o para quién da Juan un regalo? ¿Para quién es el regalo? ¿Quién recibe el regalo? ¿Sí? El regalo lo va a recibir, vamos a usar otro color. El regalo lo va a recibir Pedro. Muy bien. Entonces, Pedro aquí es el objeto indirecto. Es el objeto, la persona indirectamente modificada por o afectada por el verbo. Es indirecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la persona que va a recibir el objeto directo. ¿Sí? El objeto indirecto recibe el objeto directo. Sé que es un poco complicado, pero espero ya lo vamos a entender un poquito mejor. Muy bien. El objeto directo es lo que el sujeto hace. Muy bien. Lo que el sujeto da, lo que el sujeto compra, etc. Y el objeto indirecto es la persona que recibe el objeto directo. Muy bien. Te hago una pregunta. ¿Juan va a recibir el regalo? ¿Is Juan going to receive this present that he's giving? No. Pedro recibe el regalo. ¿Ves? En el caso de las flores, ¿para quién? ¿Eh? ¿Para quiénes son las flores? ¿Para quién compra flores? Juan. ¿Quién es Juan buying the flowers for? ¿No? En ese caso, podemos ver que para Ana, Ana es el objeto indirecto. Ana va a recibir las flores. ¿Sí? Ana is receiving the flowers. Juan las compra. Juan buys the flowers. Ana receives the flowers. They're for her. ¿No es cierto? Entonces, las flores son para Ana. Entonces, Ana aquí es el objeto indirecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, podemos reemplazar el objeto directo y el objeto indirecto con un pronombre. ¿Sí? Con un pronombre. ¿Para qué? ¿Por qué reemplazamos con pronombres? Bueno, para evitar ambigüedad, ¿sí? Cuando hacemos una pregunta y respondemos para decirlo más rápido, ¿sí? Es lo mismo que cuando en inglés decimos, Juan gives a present to Pedro, then you go, so he gave it, he gave him a present, or he gave it to him. ¿No? Es exactamente igual. Lo usamos para reemplazar, para evitar repetición, etc. Vamos a ver entonces los pronombres de objeto directo. Entonces, el pronombre masculino singular para el objeto directo es lo. Femenino singular es la. Masculino plural es los. Y femenino plural las. Muy bien. Vamos a ver entonces. Entonces, podemos usar estos pronombres para reemplazar al objeto directo, ¿sí? Cuando lo reescribimos. Vamos a reescribir esta oración, ¿sí? Let's rewrite this sentence based on these pronouns that we can replace it with. Entonces, Juan da un regalo a Pedro. Para volver a escribir esta oración, podemos decir, Juan, vamos a usar el pronombre antes del verbo, ¿sí? Siempre van antes del verbo. Lo da a Pedro. Los pronombres siempre van a ir antes del verbo, ¿sí? Antes del verbo. Juan lo da a Pedro. Muy bien. ¿Por qué decimos lo aquí? Porque un regalo es masculino y singular. Vamos a reemplazar un regalo por lo. Muy bien. ¿Qué pasa si en el caso de las flores? Flores es masculino o femenino. Flores, la flor. La flor, ¿sí? Flores femenino. Singular. Pero en este caso, flores está en plural. Entonces, vamos a tener el femenino plural. ¿Cómo vamos a reemplazar las flores cuando lo reescribimos? How are we going to replace? With which pronoun are we going to replace the flowers when we rewrite this sentence to say by them, ¿no? Vamos a reemplazarlo con las, ¿verdad? Las. Las, porque es flores, femenino y plural. Entonces, cuando volvemos a escribir, aquí vamos a decir Juan las compra, ¿no? Buys them for Anna. Siempre antes del verbo, antes del verbo. Muy bien, está claro hasta aquí. ¿Ves por qué usamos las compra para Anna? So, si traducimos esto al inglés, vamos a decir que aquí es Juan buys flowers for Anna y aquí dice Juan buys them for Anna. Juan da un regalo a Pedro. Juan gives a present to Pedro. Juan lo da a Pedro. Juan gives it to Pedro. No, it sounds kind of funny. Muy bien. Está perfecto hasta aquí. Excelente. Ahora vamos a ver los pronombres, ¿sí? De objeto indirecto. ¿Cómo reemplazamos los objetos indirectos por un pronombre? Estos son los objetos indirectos de pronombres. Pronombres de objetos indirectos. Vamos a repetir. Yo, me, tú, te. Él, ella, usted, le. Nosotros, nos. Vosotros, os. Ustedes, les. Y ellos, ellas, les. Muy bien. Así es como vamos a reemplazar los pronombres de objeto indirecto. Entonces, vamos a ver. A Pedro, ¿sí? Aquí voy a escribir para Ana y María, ¿sí? Vamos a agregar una persona. Let's add another person here to make it more interesting. A Pedro. Pedro es una persona o varias. ¿Cómo reemplazaríamos a Pedro en esta, en este caso? How are we going to replace Pedro with one of these? Well, Pedro va a ser él, ¿verdad? Él. Entonces, tenemos que decir le. Vamos a reemplazar a Pedro por le. Y aquí, en el caso de las flores, tenemos para Ana y María, ¿sí? Para Ana y María. So now, Juan is buying flowers for both, Ana and María. ¿Sí? Son las dos el objeto indirecto. Y aquí vamos a decir ellas, ¿verdad? Ellas. Entonces, vamos a reemplazar por les. Muy bien. Volvamos a escribir esta oración. Muy bien. Pero solamente cambiando el objeto indirecto. Entonces, recuerda, el pronombre va a ir antes del verbo. Y vamos a decir, Juan, le da un regalo. Sí, a Pedro. A Pedro. Le da. Puedes ver aquí por qué usamos el pronombre le. Porque estamos reemplazando a Pedro. En el caso de las flores, vamos a decir, Juan les compra flores. So, Juan is buying flowers for them. En este caso, so, Juan buys him a present. Y aquí Juan buys them flowers. Puedes ver aquí cómo usamos el pronombre indirecto. Y ahora vamos a cambiar los dos pronombres al mismo tiempo. Sí, vamos a cambiar los dos pronombres al mismo tiempo. Podemos reemplazar el objeto directo y el objeto indirecto al mismo tiempo. Sí, so, now we are going to replace. Can we replace both the direct object and the indirect object with a pronombre? Sí, claro que sí. Y vamos a ver eso ahora. Sí, so, we're going to have a look at that now. Muy bien. Pero antes, vamos a hacerlo una más fácil. Vamos a decir, Juan compra una casa para ti. Juan es muy generoso. Sí, Juan es extremadamente generoso. No, he's buying a house for you now. Sí, entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el verbo de esta oración? El verbo es compra. La persona que compra, si el sujeto es Juan, ¿qué compra Juan? What is he buying? La casa, ¿verdad? Una casa. Entonces, una casa va a ser el objeto directo. ¿Quién recibe la casa? ¿Para quién es la casa? ¿Para quién compra Juan? La casa es el objeto indirecto. ¿Sí? Aquí es la pregunta, ¿no? Recuerda, la pregunta del objeto indirecto es ¿a quién o para quién? El verbo sujeto. Y creo que aquí necesitamos también, para más información, el objeto directo. ¿Para quién compra Juan una casa? Sí, así vamos a encontrar el objeto indirecto. ¿Para quién compra Juan una casa? Para mí. Yo soy el objeto indirecto. Vamos a reemplazar entonces el objeto directo y el objeto indirecto con un pronombre. En el caso de una casa, ¿cómo vamos a reemplazar con un pronombre la casa? ¿Qué necesitamos? ¿Lo, la, los o las? ¿Para la casa? ¿Qué crees? Vamos a necesitar la, porque casa es femenino singular. ¿Verdad? La. ¿Y cómo vamos a reemplazar para ti? ¿Sí? ¿Para quién compra? ¿Qué significa para ti? ¿Qué persona es? Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros. Ti, recuerda que es tú. Muy bien. En este caso es el objeto de una preposición, por eso tenemos que cambiar tú por ti. No te preocupes, esa es otra clase. Vamos a reemplazar para ti, que es tú, no, no yo, tú, tú, con T, ¿verdad? Vamos a reemplazar por T. Vamos a, entonces ahora a reescribir, vamos a reescribir esta oración reemplazando el objeto directo y el objeto indirecto a la misma vez con un pronombre. ¿Sí? Vamos a volver a escribir. Es importante, recuerda, los pronombres van antes del verbo, antes del verbo, y primero vamos a poner el objeto indirecto y luego el directo. Sí, es al revés, por lo general, ¿no? Vamos a primero poner el indirecto, después el directo. Muy bien, entonces, how are we going to say Juan buys it, buys you it, no, or buys it for you? En español, vamos a decir, Juan, te la compra. ¿Qué significa en este caso te? Tú. Y la es la casa, de la compra. ¿Puedes ver aquí? Juan buys it for you. Volvamos, entonces, a estos ejemplos, ¿sí? Let's go back to these two examples with le and less. Porque ahora vamos a reemplazar, vamos a reemplazar los dos pronombres. Entonces, el pronombre de objeto directo y el de objeto indirecto a la misma vez. Recuerda, primero vamos a usar el objeto indirecto del pronombre de objeto indirecto y luego el pronombre de objeto directo, ¿sí? Antes del verbo. Juan da un regalo a Pedro. Habíamos dicho un regalo va a ser lo y a Pedro le. Entonces, vamos a decir, Juan, objeto indirecto, le, objeto directo, lo, el verbo da. Ahora, hay un problema aquí. Juan le lo da. Hay un problema aquí. Este es el problema. No podemos tener, ¿sí? Lelo, cuando cambiamos los dos pronombres, cuando cambiamos los dos pronombres, ¿sí? No podemos decir lelo o leslo o lela, lesla. Cuando cambiamos los dos pronombres, le vamos a cambiar por se y les vamos a cambiar por se. Decir lelo, sí, voy a ponerlo aquí, o lela, lelos, lelas, es incorrecto, ¿sí? Aquí tenemos que decir celo, cela, celos y celas. Muy bien. Y lo mismo con le, les, and les. Sé que es un poquito difícil de entender al principio, pero vas a ver que siempre usamos estos pronombres así en español. Y ahora creo que vas a entender, ah, ¿por qué el celo, cela? Ahora, ¿ahora entiendes por qué? Cuando reemplazamos los dos, le antes de lo, la, los y las, se va a cambiar a se. Muy bien. Entonces, es correcto decir Juan se lo da. Esta es correcta. Se, en este caso, es el objeto indirecto y lo, en este caso, es el objeto directo. Muy bien. Esta es correcta. Juan se lo da. Solamente pasa para le, and les. No para ti, o te, me, nos, os. Con esos no hay que cambiar nada. Muy bien. Es solo para le, and les. Entonces, queridos amigos, vamos a reemplazar. Juan compra flores para Ana y para María. Con los pronombres de objeto directo e indirecto, recuerda, primero vamos a poner el pronombre de objeto indirecto, luego el pronombre de objeto directo. Y si hay un le o les, tenemos que cambiar por ser. ¿Estás listo? Vamos. Entonces, cuando reescribimos esta oración, cuando volvemos a escribir esta oración, vamos a decir, Juan se las compra. Juan se las compra. Se, primero, porque es el objeto indirecto, porque tenemos las. Cuando reemplazamos al mismo tiempo, no podemos decir, se las, le las, les, la, le, la, lo, le, la, 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 la. No podemos decir eso, tenemos que cambiar por se, entonces vamos a decir, Juan se las compra. Muy bien. Vamos a la pregunta original. Si vamos a la pregunta original de Sean, I gave it to him, y I gave that to him. El problema aquí es que Google Translate, ¿no? El traductor de Google, puso que lo es it, ¿verdad? Lo di a él. Pero necesitamos decir, se lo di a él. Se lo di a él es correcto. Se lo di a él es correcto. Muy bien. Se lo di. La pregunta, ¿sí? So, this would be, I gave it to him. That's how we say, I gave it to him in Spanish. Se lo di a él. Una anotación, ¿sí? Una nota muy importante del español es que por lo general es muy común ver que volvemos a repetir el objeto indirecto en las oraciones, ¿sí? Es muy común verlo dos veces. Al principio, antes del verbo, con el pronombre, y al final, ¿sí? Y esto es porque le, o se, en este caso, puede ser muchas personas. Puede ser él, ella, usted, ustedes, ellos, ellas. No sabemos quién es C. Entonces, para evitar ambigüedad o para dar más información, en español es común volver a repetir el objeto directo al final, ¿sí? Al final. Para aclarar. Para hacer una aclaración. Pero es correcto, ¿sí? Es perfectamente correcto decir se lo di. Se lo di significa I gave it to him. Se lo di. Es perfectamente correcto. Pero muchos hispanohablantes a veces decimos se lo di a él. Se lo di a él por énfasis, ¿sí? Para aclarar. Muy bien. Vamos a analizar la segunda opción que te dio Google Translate, ¿no? El traductor de Google. I gave that to him. So, Google tradujo that para por eso. ¿Ok? Eso significa that. Muy bien. Y solamente usó el pronombre de objeto directo le aquí. ¿Sí? So, in this case Google translated to him as le. Que es correcto, ¿no? Porque no estamos usando dos pronombres al mismo tiempo. No estamos usando le and lo. por eso aquí vamos a decir le. Le di eso a él. Otra vez estamos volviendo a repetir a él. Muy bien. El objeto indirecto. Es correcto decir le di eso. Le di eso. I gave that to him. Es exactamente lo que dice ahí. Le di eso es I gave that to him. Muy bien. Tengo otra oración para que analicemos. Vamos a ver estas dos oraciones necesitaba un poco de espacio en el pizarrón. Juan llama a Carlos. Juan recoge a los niños de la escuela. Muy bien. So, Juan calls Carlos. Juan picks up the kids from school. ¿Cuál es el verbo aquí? Llama. Sí. He calls. He calls. ¿Quién llama? Juan. Juan es el sujeto. Juan está llamando. Juan is the person making the call. Y la pregunta es ¿Quién o a quién? ¿A quién llama Juan? A Carlos. Aquí Carlos es el objeto directo. El objeto directo puede ser una persona o una cosa. Muy bien. cuando le preguntamos al verbo para saber cuál es el objeto directo la pregunta es ¿Qué o a quién más el verbo? Muy bien. En el caso de Pedro, ¿Sí? Juan da un regalo a Pedro. Si yo pregunto ¿A quién a quién da Juan? Tú puedes ver que no es Juan no está dando a Pedro. Pedro no es la cosa que se está dando. Muy bien. Pedro recibe el regalo. You can see there. El Pedro es la persona que recibe. Es el objeto indirecto. En este caso ¿Quién es la persona que estamos llamando? ¿A quién es la persona que estamos llamando? Vamos a decir a Carlos. Muy bien. A Carlos. El objeto directo cuando es una persona va a tener siempre la preposición a antes. Esto es solo en español. En inglés no usamos la preposición a. We never say Juan calls to Maria or Juan calls to Carlos. Siempre es Juan Carlos, Juan calls Maria, etc. En español we're going to need this preposición a before. Y estoy segura que la has visto. ¿Sí? ¿Has visto? Que en español has notado que en español tenemos la preposición a antes ¿Sí? De una persona de un nombre. ¿Has notado? Bueno, es porque es el objeto directo de persona. El objeto directo de persona tiene una preposición a antes. Muy bien. En el caso de los niños Juan ¿Cuál es el verbo recoge? ¿No? He picks up. Juan es el sujeto muy bien y qué es lo que está recogiendo Juan o la persona ¿A quién? A los niños. A los niños. Los niños es el objeto directo en este caso. En Latinoamérica siempre lo reemplazamos con los pronombres de objeto directo. Carlos es masculino y singular entonces lo vamos a reemplazar vamos a reemplazar con lo y los niños es general masculino plural entonces vamos a reemplazarlos por los ¿Muy bien? Cuando volvemos a escribir esta oración reemplazando con los pronombres vamos a decir Juan los llama y aquí vamos a decir Juan los recoge esto es particular particularmente el uso en Latinoamérica pero en España en España tienden a usar los pronombres para reemplazarlo los pronombres de objeto indirecto en España es común usar el pronombre de objeto indirecto en España vamos a decir Juan les llama para los niños vamos a decir Juan les recoge tiene sentido porque es una persona porque es una persona pero en Latinoamérica vamos a reemplazar a las terceras personas por los pronombres de objeto directo muy bien ambas son correctas pero los usamos de diferente manera en Latinoamérica y en España muy bien por supuesto que si yo digo Juan llama a mí Juan llama a mí Juan es calling me cuando lo reemplazamos voy a decir Juan me llama me llama estos también pueden ser objetos directos cuando no hay otros objetos directos en la oración dependiendo del verbo los objetos directos dependen del verbo especialmente cuando son de persona muy bien esa es la clase de hoy muchísimas gracias por ver la clase si te gustó dale like suscríbete a nuestro canal posteamos clases todas las semanas y comparte este video con todos tus amigos que también están estudiando español y si quieres mejorar tu español conmigo te dejo más información en la descripción de este video también tenemos un pdf que puedes descargar con toda la explicación ejercicios y ejemplos lo puedes descargar en la descripción también del video nos vemos en la próxima clase adiós chau chau ¡Gracias!